El 30 de marzo de 1844 El 30 de marzo de 1844 nació en París un hombrecillo, bueno, que después fue un hombrecillo, un niño, que se llamaba Paul Verlaine. Creciendo los años, no vivió mucho tiempo, vivió apenas 52 años, murió el año 96. Creciendo los años se convirtió en un gran poeta. Un gran poeta de los de ese tiempo, que empezaban a ser los poetas malditos, le poète modit, como decían los franceses, porque hablaban del sufrimiento y hablaban del vicio, y porque se inspiraban en el alcohol, Verlaine se volvió realmente un dipsómano, fue un borracho genial, que inspiró no solamente la poesía francesa de su tiempo, sino que realmente conquistó a la sudamericana. Sin Verlaine no habría Rubén Darío, y sin Rubén Darío no habría poesía moderna en castellano. Por eso es que Rubén, en prosas profanas, dedica su célebre responso a Paul Verlaine, es aquel que empieza Padre y Maestro Mágico Liróforo Celeste, que es uno de los mejores poemas de Rubén, por cierto. Verlaine escribió, entre otros libros, dos que han tenido gran fama. Uno que se llama Fête Galant, las fiestas galantes, que es un prodigio de armonía, de sonoridad, y otro, Sagesse, sabiduría, sagacidad o serenidad, Sagesse, que es como si dijéramos lo que para el rey Salomón el Eclesiastes después del Cantar de los Cantares. Paul Verlaine inventó una poesía no solamente sonora, sino al mismo tiempo llena de melancolía, y prácticamente una poesía de otoño, como que a él pertenecen aquellos versos de la canción de otoño que empiezan Les sanglolons, les violons de l'autombe, les monqueurs de un langueur monotone, los violines largos del otoño hieren mi corazón con su melodía monótona, que en castellano no dicen nada, pero que en francés tienen una sonoridad tremenda. Verlaine fue un hombre contradictorio, hombre de tragedias íntimas terribles. Su matrimonio fue una desgracia. González Prada contaba que cuando estuvo en París en 1894, un día pasando por una esquina, vio que una señora elegante llamaba a un agente, a un policía, y que un hombre de nariz roja, chiquita, de calvo, soft, con los cabellos rojizos, mal trajeado, se alejaba empujado por el policía, volía alcohol, y al pasar junto a él, dijo, «É pensé que c'est pour elle que j'écris la bonne chanson». Y pensar que por ésta he escrito yo la buena canción, que es uno de los más bellos libros de Berlaine, la bonne chanson, la buena canción. Y murió en el año 96, y Prada asistió al sepelio. Tuvieron los más grandes escritores franceses de entonces, Lecom de Lille, Boris Barraez, el más grande, el estado mayor de la poesía francesa. Tuvo una amistad equívoca y dolorosa con Artur Rimbaud, el más grande poeta relámpago que ha tenido Francia, y uno de los mejores de la humanidad, autor de tantas, de una estación en el invierno y sesión a la fea, y con él se fue a Londres. No se sabe bien lo que ocurrió, pero el hecho es que hubo un altercado y un herido, y Berlaine fue a parar a un hospital. Ahí escribió mis hospitales. Y luego estuvo preso a consecuencia de ese incidente, Meprisón, el libro que salió de ello. Se supone que hubo un amor equívoco entre Rimbaud, que era un joven hermoso de 21 años, y el viejo Berlaine alcoholizado. Son suposiciones. En una biografía de Berlaine que leí hace muchos años, se hablaba inclusive con gráficos de aquel incidente doloroso. Rimbaud escribió solamente dos libros, y luego se dedicó a los negocios. Pero esos dos libros son dos libros geniales que signan la poesía de todo este tiempo, tanto como los de Baudelaire. Él fue el que escribió aquel verso, Par delicates je perdis ma vie, por delicadeza he perdido mi vida, por dolor la perdió Berlaine. Hay que leer nuevamente Rubén Darío. En los raros tiene una imagen de Berlaine que bien vale la pena repetirla y leerla, por la bella imagen que evoca, y por lo bien escrita que está. Gracias por ver el video.